Sí, pero... Eso es el pedo de venir a Ticla, güey. Ruidajo, güey, los gallos. Es que le batallas, mira. Como así, puro chambear. Muy costera. Uno en clases, la chamba. Los gallos cantando, estresadísimo. La bandera, el campamento canadiense, allá atrás el de California, Brasil, Outland, Melaque Barra, la Bahía Juntitos. Ay, cabrón, vale. Vamos a ver si ya están. Vamos a ver si ya están. Está culerazo la estresa aquí, va el ruidajo. No te dejan ni dormir. No más. No te dejan. No te dejan, no te dejan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.